Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón y van más de 500 Que si no sé qué, que si más allá y se enredan tus excusas en mi puerta Ya lo analicé en tu cabeza, algo no va bien, no hay quien te entienda No sabes por qué, ya nunca ciertas mentes otra vez, nunca lo intentas Son las 8 y 10 y volverás después, ya perdí la cuenta, van más de 500 Que si no sé qué, que si más allá y se enredan tus excusas en mi puerta Me pongo a aplaudir tus frases hechas, me hace sonreír tanta franqueza Miro tu WhatsApp y mi respuesta, me voy a bailar y tres flamencas Son las 8 y 10 y vuelves otra vez a pedir perdón y van más de 600 Que si no sé qué, que si más allá y se enredan tus excusas en mi puerta Y la verdad, hace algún tiempo que nadie escucha ya Pides perdón y como el humo se va Pides perdón sin intentar acertar Pides perdón y como el humo se va Maybe I don't know Just why I love you so Maybe it's just the way That God made me this day Maybe I don't know Just why I love you so Maybe it's just the way That God made me this day Honey, I hear you And I feel for you It won't be too long till We're back as one again And I feel for you I feel for you I feel the magic in the air I feel the magic in the air I love it in my all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!